El equipo se encuentra muy bien, el equipo ha trabajado muy bien, lo decía perfectamente bien Gerard, no nada más es el trabajo de este campamento, es el trabajo acumulado de lo que venimos haciendo hace un año, de lo que hicimos en enero, entonces no hay absolutamente nada que me preocupe. Estoy muy contento con lo que el equipo ha demostrado y muy contento con cómo nos hemos visto. Vamos a ver mañana durante el partido hasta dónde nos alcanza, pero pues como tú bien lo sabes, nosotros estamos muy focalizados a una sola cosa que es venir a ganar y como lo dijo perfectamente bien Gerard, a buscar ir a los Juegos Olímpicos. Muchas gracias, León Lecanda de ESPN, Jax, gusto saludarte. Quiero preguntarte cómo vas a plantear el partido de mañana, si realmente crees que hay que jugar al tú por tú contra México, que hay que esperar al rival, que hay que buscar el error, que la táctica fija puede ser la diferencia, cómo has visualizado este partido y sobre todo ese significado que tiene y he escuchado una entrevista que nos diste, pues para ti enfrentar a México, ¿no? Gracias. Kai León, ¿cómo estás? Pues sí, el planteamiento del partido de mañana tiene que tener un objetivo y el objetivo muy claro tiene que ser darnos las mejores probabilidades de ganar, ¿sí? Sí, eso es el objetivo que tiene cualquier staff técnico en cualquier momento, darle al equipo las mejores probabilidades de ganar. Ya si el equipo va a jugar con cinco, con tres, con cuatro, con tres adelante, con solamente uno, si va a ser una presión alta, media, baja, esos ya son los detalles que te hacen diferente cuando tú presentas un planteamiento y obviamente no se puede hablar de eso. Se tiene que hablar de lo que estás esperando y nosotros estamos y venimos a este torneo con un objetivo muy claro. El objetivo muy claro es hacer que este grupo de la muerte, que claramente es de la muerte por tres ante la óptica de todos, nosotros podamos entrar a este crucigrama y hacerlo de la muerte por cuatro. Y no seríamos los primeros ni los últimos que hagan eso en un grupo que parece distinto. Entonces, nosotros estamos muy decididos, los planteamientos de partidos son individuales, cada partido es distinto y nosotros siempre entendemos que el plan de juego es lo que nos lleva a las mejores probabilidades de éxito. Gracias, Jax. Buenas tardes. Juan Manuel Figueroa de Medio Tiempo, saludándote. Oye, Jax, ¿te esperabas esta lista final de México? ¿Te sorprendió algún llamado? ¿Te esperabas algún otro jugador? Después de lo que fue este año que cambiaron muchas cosas, me imagino que también contigo cambió algún llamado. ¿Te esperabas este llamado? ¿Esperabas algo distinto de México? No sé si nos puedes platicar, por favor. Gracias. Mira, te diría que el 85, 90% de los jugadores nosotros los pronosticábamos. Personalmente tuvimos un debate en el cuerpo técnico si al final iba a entrar Santiago Naveda a la convocatoria o no. No entró. Yo pensaba que sí iba a entrar. Pero si hoy te puedo decir de los 20 jugadores cuántos nosotros pronosticábamos, 18. Si va mi pregunta planteada con, referentemente a lo que le preguntaba León, cuál era, cómo iba a enfrentar el equipo dominicano a la selección azteca, cómo se iba a parar, iban a jugar ofensivamente, iban a ir por los tres puntos, independientemente que estén en territorio azteca, cómo se le plantea esta selección, porque se habla evidentemente de diferentes cuestiones tácticas, pero cómo jugarle a esta selección azteca sub-23. Claramente, Damián, nosotros tenemos una cosa que se llama la privacidad del planteamiento. Y la privacidad del planteamiento es que es el último detalle en el que nosotros podemos sorprender. De repente no te sorprende más de 5 o 10 minutos, quizás 15 minutos, pero ese detalle del planteamiento te puede ganar minutos y te puede ganar el partido. Entonces, pues por lógica razón no podemos hablar del planteamiento, ni de quién va a jugar, ni quién no. Lo que sí te puedo decir, lo que sí te puedo decir es que nosotros venimos con objetivos muy claros, venimos con objetivos súper claros. Y en ese sentido, en ese sentido, cada partido lo tendremos que plantear de una manera que nos permita competir y ganar. Y en ese sentido, en ese sentido, cada partido lo tendremos con objetivos muy claros.